Boludo, qué buenos primeros 15 años que tuvo San Lorenzo en el siglo, boludo. ¿Me dan can? Del 2000 al 2015 ganaron de todo. Mercosur, Sudamericana, Libertadores, 4 torneos locales. 3, perdón. Una barbaridad, boludo. Ya fue, muchachos, no se enojen. Y ya fue, le vamos a tirar para todos lados, le vamos a tirar para todos lados. ¿Por qué aparece un video mío? La puta madre, recuerdo, viejo. Vale, tengo algo para mostrarles, que seguramente mucha gente no se acuerde. Uf. No podés ver de San Lorenzo, eh. Es tu oportunidad. ¡El ciclón! Cauteru, Chortigosa. ¿Quién más estaba ahí? A ver. Che, bancan esto, que vuelvan a las finales ida y vuelta. ¿Bancan o no bancan? Y en día de semana, que no se juega un sábado, que se juega un miércoles a la noche. Algunos dicen que otros dicen que no. ¿Qué opinan? ¿Saben por qué yo creo que sería más justo que vuelvan a las finales ida y vuelta? Yo voy a explicar por qué. Por un tema de que, por ejemplo, suponente que San Lorenzo este año llegue a la final de la Copa Libertadores. ¿Dónde es este año? Ah, es justo en el Monumental. Bueno, suponente que llegaba en el 2019 San Lorenzo a la final de la Copa Libertadores. Que la final fue en Perú, ¿se acuerdan? En el estadio de Alianza Lima fue, puede ser. Bueno, suponente que llegaba en 2019. Si fuese ida y vuelta, le da la posibilidad a 45.000 hinchas de San Lorenzo de ver a su equipo en la cancha. Al ser en Perú, 15.000 entradas, y tenés que pagar la entrada y que sale 200 dólares. El pasaje, ida, vuelta. ¿Entendés lo que te digo? Yo no miro de ese lado. Yo creo que lo mejor que tiene Sudamérica, a diferencia de Europa, es la pasión del hincha. ¿Y qué razón no estás cortando un poco la pasión al hincha? Mandándolo a Perú, que te caen a pago los policías, que hace un show en la previa como si fuese un amistoso. ¿Qué querés que te diga? Yo prefiero que sea ida y vuelta cada uno en su estadio, que define el local que mejor llegó y listo. Punto final. Acá dicen, cuando 100 dólares haces un stream, pero no hablo de mi posibilidad económica, hablo de la posibilidad del hincha genuino. ¿Qué razón no acá en Argentina la gente hace un esfuerzo económico para ir a la cancha, boludo? Hace un esfuerzo económico. Y es injusto que el que se bancó, están en la B, están en el descenso, pelear el descenso, y se bancó toda la mala, no tenga la posibilidad de ir a la final de Libertadores, y sí la tenga el que no fue nunca, pero tiene guita. ¿Qué razón no es injusto? En Sudamérica no todos tienen la guita para ir a su equipo a Brasil, boludo. ¿Qué querés que te diga? Yo prefiero esta, sinceramente. Toda la vida dame esto, amigantes, que una final única, pero bueno. ¿Qué es esto, boludo? ¿Sabes lo peor de todo, boludo? Es que en esa época definía el local el que más puntos hizo en fase de grupos. De los 16 equipos que quedaron en octavo de final de la Libertadores, los 16 equipos que avanzaron en la fase de grupos, San Lorenzo estaba en el puesto número 15. San Lorenzo tenía 15 rivales que podían enfrentarse en la final. Con 14 hubiese definido de visitante, con uno de local. Le tocó con el peor segundo, es increíble, boludo. O sea, en la final la jugaron los dos peores segundos, boludo. Es mortal, boludo. Hijo de puta, por Dios. Qué horto, cuervo. Qué horto que tenés, San Lorenzo. Qué horto que tenés. Seguí en el ciclón. Pero acá dicen, ahí está la cosa también. El definir de local te da tremendo plus. Obvio, pero definir de local por un mérito deportivo no era un sorteo. Definir de local el que más puntos hacía en fase de grupos. Tiene sentido, es lógico, boludo. A ver, voy a ver la primera jugada. Estoy seguro que pega el palo, boludo. Uno que tardó en empezar este partido. No, ¿qué hacés, Mercier? Qué chota hacés, Mercier. Por Dios. Qué chota hacés. Por Dios, boludo. Ay, ay, ay. Sí, madre, Mercier después da el rebote. O sea, amigo, Mercier arrancó jugando la peor penal de la historia del fútbol, más o menos, boludo. Hasta que llega un penal más grande que una casa. Penalazo, pero qué penal pelotudo, por Dios. Y dale San Lorenzo. Penal para San Lorenzo. Mano de coronel que saltó con el brazo arriba. Penal para San Lorenzo. Penal que hace. Amigo, se iba a la mierda la pelota. Aposta que se iba a Boedo esa pelota. Qué penal tan boludo, por Dios. Pum. Iba Néstor, Iba Néstor, Iba Néstor. Qué momento este. Gol del Ciclón. Ciclón. San, 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 San Lorenzo. No, no roba nunca el gordo, boludo. Erró cuántos penales. Creo que 4 de 60, por ahí. Una locura. Ortigosa, 20. Qué grande Ortigosa. Qué grande Ortigosa, viejo. Boludo, qué buenos primeros 15 años que estuvo San Lorenzo en el siglo, boludo. Me gancan. Del 2000 al 2015 ganaron de todo. Mercosur, Sudamericana, Libertadores. 4 torneos locales. 3, perdón. Una barbaridad, boludo. San Lorenzo, campeón de América. San Lorenzo, campeón de América. Final del partido aquí en el nuevo gasómetro. Lo rompió con tantos y tantos años. Señores. Qué grande bausa, boludo. San Lorenzo de Almagro. El patón. San Lorenzo de América. Campeón en su casa. San Lorenzo de Almagro derrotó a Nacional. ¿Qué es que uno pone, mamita, qué equipazo que teníamos? ¿Sabes que para mí no era tan equipazo esto? Estoy confundido, cuervos. ¿Para usted este era un equipazo? A ver, obviamente era un buen equipo. Por algo era Libertadores. Pero, boludo, te juro que siento que inclusive San Lorenzo mismo tuvo mejores equipos. Te juro, boludo. Para mí en San Lorenzo el 2008 es mejor que este. El de Pellegrini es mejor que este. El del 2016 juega más lindo que este. Por lo menos. Más lindo seguro. Tiene varios equipos mejores que este San Lorenzo, boludo. Pero bueno, este fue el que salió campeón. ¿Qué quiere que te diga? Este trajo la copa. Ortigosa. Aparte se le había ido Piatti y Correa, boludo. Terminó jugando Matos y Cauterucho. Y la ganaron igual. Qué hijo de puta que son. Llegó a punto de irse, Ortigosa de aquí. ¿Sí? Entró en conflicto. Pero el amor... Qué grande el San Lorenzo. Que cuando... Si vos no sabés y llevas a tu chico al estadio y todavía no tiene claro qué quiere de su vida. Digo, lleválo a la cancha de San Lorenzo. Porque es visto cuando compras algo seguro, que no te vas a equivocar. Digo porque a mí con San Lorenzo se me mezclan... Así se me mezclaron un montón de situaciones. Voy a partir por lo emocional. Lo futbolístico, repito, lo vamos a charlar en un ratito nada más. Nacional fue un dignísimo equipo. Creo que jugó mejor. Un equipo muy rápido, muy ágil y muy bien concebido. O sea que en definitiva, San Lorenzo hizo un gran trabajo en Asunción. Le valió mucho la clasificación en Asunción. Por supuesto que el partido lo gana ayer. Pero a mí en lo emocional me pasó algo que nunca en tantas finales. Porque yo a San Lorenzo lo emparento. Tiene una mezcla de todo. Es un equipo grande. Es un equipo... Yo digo que ser de independiente, de Boca y de River es fácil. Racing y San Lorenzo están tocados con la misma vara. La del sufrimiento. La de que todo le cuesta. Entonces es como que, por supuesto, que como son instituciones grandes, vienen desde la cuna y desde Azañares, ¿no? Con figuras extraordinarias que han pasado. Con simpantizantes que vienen también de antaño. Pero cuando vos sos, en este caso de San Lorenzo y repito, o de Racing, equipos donde todo le cuesta, pero donde la gente siempre está, es como que ese esfuerzo es mucho más valioso. Sobre todo cuando se dan estas cosas. ¿Qué me representa San Lorenzo? Es una mezcla para mí de profesional y de amateur. ¿Cuál es la parte que yo interpretaría como amateur? Todo lo familiar que tiene. San Lorenzo no es un club de fútbol solamente. Yo me emparento mucho con San Lorenzo en ese sentido. Porque soy un amateur, ¿correcto? Y San Lorenzo es eso. San Lorenzo son las otras disciplinas deportivas. San Lorenzo es ver lo que ves. Es cierto, en varios estadios. Pero San Lorenzo a mí me representa que lo familiar está puesto ahí. En lo otro veo que sí, sos hincha de Boca, de River, ¿no? Y creo que eso es más fácil. ¿Me entendés? Porque, entre comillas, viven en la gloria. Este club me parece que... Ayer yo tomaba una figura, por televisión y también la reflejo aquí, que encontrás, y es más barrial incluso, encontrás al nieto y en el festejo de ayer o en lo previo de ayer, encontrás al de 80, al de 80 y pico, al de 90 y al de 70, que estaba de la mano esperando este momento. Entonces creo que lo que ha tenido San Lorenzo es eso, saber, tiene esa conjunción, esa mezcla, por eso yo juego tanto con lo poético, con el famoso San Juan y Boedo, ¿sí? Porque en definitiva es un lugar emblemático, que solo San Lorenzo lo tiene. El obelisco será el obelisco para otros. San Lorenzo tiene su San Juan y Boedo.